Hola amigos de YouTube, buenas tardes, les saluda su amiga Blanca Guerrero Blogs, saludos y bendiciones para todos. Ok, en esta ocasión les traigo un consejo, una recomendación para desinfectar nuestras esponjas de cocina por las bacterias que se guardan residuos de comida, aunque uno las lave con agua y jabón, siempre acumulan residuos de comida y la recomendación es desinfectar nuestras esponjas continuamente para quitar toda bacteria, todo el uso que les da, todas las esponjitas, vamos a poner agua a hervir, agua suficiente y agregamos todas nuestras esponjas que usemos en nuestra cocina, cepillos de lavar nuestra verdura, todo, todas nuestras esponjitas vamos a ponerlas a desinfectar muy bien, muy muy bien para que se esterilicen y todo tipo de bacteria, todo tipo de residuo de comida, toda cosita que quede guardado en entre la esponja se va a matar con el agua caliente, por eso va a ser esta esterilización de todas nuestras esponjitas, esto se debe de ser continuamente por lo menos una vez por semana para poder desinfectarlas bien, porque uno la uso todos los días, uno la usa todos los días y pues si es aconsejable esterilizarlas por lo menos cada semana, todas nuestras esponjas, todos nuestros trapitos de cocina para que estén bien desinfectados y maten todo tipo de bacteria, todo tipo de residuo de comida que les va a quedar entre las, entre las cerdas de los cepillos por ejemplo, siempre se guarda algo acumulado, este cepillo no cabe completamente pero se ha perdido los, lo que es el cepillo, las cerdas del cepillo y el pelapapas, que se desinfecte muy bien, así por lo menos se va a quedar de perdido por lo menos unos 5 o 10 minutos que hierva para que se desinfecten muy bien, esto, esto lo debe de ser continuamente porque pues uno usa, muchas personas tienen los lavavajillas y ahí meten su, no usan mucho su esponjita pero si deben de, si tienen alguna esponja, algún cepillo o algo, esto lo deben de hacer, esta recomendación va para todo el mundo, todo debemos de cuidarnos, claro que tienen su uso, tienen su tiempo de uso pero si una esponjita por ejemplo tiene una semana de haberla comprado, unas dos semanas, tres semanas, no la va a tirar uno continuamente, lo más recomendable es hacer esta esterilización, esterilizarlas y desinfectarlas, así nos ahorramos y también este, cuidamos nuestra economía y también cuidamos nuestra salud, espero que este consejo lo hagan, esta recomendación la hagan y cualquier duda o comentario, si les gustó me dan un like, compartan el video y los espero en un próximo video, muchísimas gracias por verlos, les mando muchos saludos a todos, muchas bendiciones, después de 10 minutos que ya esté todo bien desinfectado, sacamos nuestras esponjas, vamos a sacarlas y vamos a, sacamos esto de la estufa, vamos a sacarlo, bueno sacamos uno por uno, para enjuagar, a que se enfríen un poco porque quedan super super calientes, se va a quedar así, hay que se enfríen un poco, ya cuando está todo, ahora nuestros trapitos de limpiar también los vamos a poner a hervir, se va a poner a hervir continuamente, disculpen, estos también se van a poner a hervir porque también se lavan, pero se tiene que desinfectar muy muy bien, tiramos el otra, el agua pasada y ponemos nuestros trapitos para desinfectarlos, también debe de hervir, también debe de hervir por lo menos 5 o 10 minutitos para que se quite todo residuo, toda grasa, toda bacteria, se muere con lo caliente y esto también, día después se lava muy bien y queda super super desinfectado, espero lo hagan, comenten y compartan, hasta luego, bye bye, espero que les guste.